¿Estás buscando invertir en Miami y no sabes por dónde empezar? ¿Te da miedo? ¿Escuchas cuentos y no quieres perder dinero? ¿Quieres hacerlo de manera inteligente? Entonces, llegaste al lugar correcto. Tienes que registrarte en nuestro próximo webinar. Es totalmente gratis. Te vamos a dar los pasos y las herramientas necesarias para que puedas lograrlo con éxito. Además, vamos a estar de la mano de un banco para darte toda la información de cómo obtener un préstamo dentro de los Estados Unidos. Lo único que tienes que hacer es registrarte. ¡Gracias!